En una semana marcada por el ataque de Irán y con la guerra en la Franja de Gaza sin señales de aflojar, más de un centenar de palestinos salieron este miércoles a las calles de la urbe palestina de Ramallah, en Cisjordania ocupada, para conmemorar el Día Anual del Prisionero Palestino. Y es que hay más de 9.300 palestinos en cárceles israelíes, según datos del Grupo de Derechos Humanos a Dala, entre ellos 3.600 en detención administrativa, sin cargos ni juicio. Son 4.000 presos más que antes de que comenzara la devastadora guerra en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 33.800 palestinos, más de dos tercios mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad en Gazati. Para muchas familias los problemas no se acaban con la muerte de sus seres queridos. Según la campaña nacional para recuperar los cuerpos de los mártires, al menos 26 cadáveres de palestinos fallecidos en prisiones israelíes siguen retenidos por Israel.